moderna y elegante así es la lujosa suite inspirada en el estilo del bachatero de origen dominicano romeo santos la villa del rey como se le conoce fue inaugurada hace más de un año por los ejecutivos de hard rock hotel y casino punta cana en república dominicana y es una deslumbrante residencia que está decorada con piezas del artista el departamento está en un cuarto piso tiene espectaculares vistas del mal caribe y está disponible para rentar cuenta con tres amplias habitaciones dos master suite y una para invitados billar bar tres jacuzzis un spa y un espacioso comedor decorado con una enorme pecera el interior está decorado con objetos usados por santos su chaqueta fotografías de sus giras por el mundo y su micrófono con base de corona el intérprete de por un segundo aclaró a través de sus redes sociales que él no había comprado la propiedad pero que está diseñada a mi estilo similar a mi hogar quiero aclarar por la confusión de algunos no compré una villa en punta cana de king villa es una suite especial para la estadía de personas que desean hospedarse en un suite cómodo y lujoso escribió santos en sus redes el diseño del lugar estuvo a cargo del artista dominicano miguel fernández quien aseguró a los medios que su objetivo era que en cada rincón del mismo se destacara un toque especial del cantante y Gracias por ver el video.